Hoy, vamos a adentrarnos en el intrigante mundo de la mente humana, explorando aspectos que suelen pasar desapercibidos para muchos. La psicología es clave para mejorar nuestra vida cotidiana, ya que nos permite comprender mejor cómo pensamos y cómo nos relacionamos con los demás. Al descubrir estos misterios psicológicos, nos abrimos a nuevas formas de entender nuestro comportamiento y nuestras emociones. Únete a mí mientras exploramos estos fascinantes secretos de la psicología humana, que no sólo cambiarán tu perspectiva, sino que te ayudarán a vivir de manera más plena y consciente. La mente humana posee un asombroso poder sobre nuestra realidad diaria, un fenómeno respaldado por investigaciones científicas que exploran cómo nuestros pensamientos y percepciones influyen profundamente en cada aspecto de nuestra vida. Sumergirse en la psicología detrás de nuestras experiencias cotidianas no sólo amplía nuestra comprensión de nosotros mismos, sino que también nos empodera para utilizar este conocimiento de manera efectiva en nuestras vidas. Lección 1. Autoimagen y percepción personal. Uno de los aspectos más intrigantes es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Estudios han revelado que las personas suelen ser percibidas como un 20% más atractivas de lo que creen ser. Este hallazgo subraya la importancia de cultivar una autoestima saludable y una actitud positiva hacia uno mismo. Al proyectar confianza y seguridad en nosotros mismos, no sólo mejoramos nuestra autoimagen, sino que también influimos positivamente en nuestras relaciones y oportunidades en la vida profesional y personal. Ejemplos. 1. Práctica del espejo. Dedica unos minutos cada día para mirarte en el espejo y repetir afirmaciones positivas sobre ti mismo. Esto ayuda a reforzar una imagen interna positiva. 2. Logros y fortalezas. Mantén un diario de tus logros y fortalezas. Escribir sobre tus éxitos y capacidades refuerza tu autoconfianza y autoestima. Consejos prácticos. Elimina la autocrítica excesiva. En lugar de enfocarte en tus defectos, enfatiza tus cualidades positivas y logros. Cuida tu lenguaje interno, evita los pensamientos negativos y sustituyelos por afirmaciones constructivas sobre ti mismo. Lección 2. Anclajes emocionales y gestión del estado de ánimo. Los anclajes emocionales son otro aspecto fascinante de la psicología. Estos son asociaciones que hacemos entre estímulos externos y estados emocionales específicos. Por ejemplo, una canción que escuchamos durante un momento memorable puede convertirse en un anclaje emocional que nos transporta de vuelta a ese estado emocional cada vez que la escuchamos. Del mismo modo, ciertos olores pueden evocar recuerdos vividos y emociones intensas. Reconocer y utilizar estos anclajes puede ser una herramienta poderosa para mejorar nuestro estado de ánimo y gestionar el estrés en la vida diaria. Practicar la meditación, el ejercicio regular y la conexión social también son estrategias eficaces para mantener un equilibrio emocional saludable. Ejemplos. 1. Playlist emocional. Crea listas de reproducción que te ayuden a mantener estados de ánimo positivos, como una lista para energizarte por la mañana o para relajarte antes de dormir. 2. Objetos evocadores. Mantén objetos o fotografías que te traigan recuerdos felices o te inspiren a mantener una actitud positiva. Consejos prácticos. Conciencia emocional. Reconoce cómo ciertos estímulos afectan tu estado de ánimo y utilízalos estratégicamente para mantenerte positivo y enfocado. Técnicas de relajación. Practica técnicas como la meditación o la respiración profunda para manejar el estrés y mantener un equilibrio emocional. Lección 3. Conexión mente-cuerpo y salud física. La conexión entre la mente y el cuerpo tiene implicaciones significativas para nuestra salud física. Por ejemplo, la depresión crónica puede aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo cual contribuye al envejecimiento celular y a problemas de salud. Cultivar una mentalidad positiva y adoptar estrategias para gestionar el estrés son fundamentales para mantener un equilibrio físico y emocional duradero. Incluir alimentos saludables, descansar adecuadamente y practicar técnicas de relajación como el yoga o la respiración profunda también pueden fortalecer nuestra salud física y mental. Ejemplos. 1. Rutina de ejercicio. Incorpora ejercicio regular en tu rutina diaria para liberar endorfinas y mejorar tu estado de ánimo general. 2. Dieta equilibrada. Consumir alimentos nutritivos y mantenerse hidratado ayuda a mantener niveles de energía estables y apoya la salud mental. Consejos prácticos. Escucha a tu cuerpo. Presta atención a las señales físicas y emocionales que te envía tu cuerpo y responde de manera adecuada. Equilibrio vida-trabajo. Establece límites claros entre el trabajo y el tiempo personal para evitar el agotamiento y mantener una buena salud mental. Lección 4. Influencia de nuestras elecciones diarias. Nuestras elecciones diarias, como la forma en que nos vestimos y nos presentamos al mundo, también desempeñan un papel importante en nuestro estado de ánimo y en cómo nos perciben los demás. La expresión vestirse para el éxito no es solo un cliché, tiene una base psicológica válida. Elegir ropa que nos haga sentir seguros y cómodos puede mejorar nuestra autoconfianza y nuestra percepción personal. De al mismo modo, rodearnos de colores vibrantes y positivos puede elevar nuestro ánimo y transmitir una energía positiva a nuestro entorno. Ejemplos. Uno, vestirse para el éxito. Elige ropa que te haga sentir seguro y positivo. Los colores vibrantes y los estilos que te hacen sentir cómodo pueden mejorar tu actitud y confianza. Dos, postura y lenguaje corporal. Adopta una postura erguida y utiliza un lenguaje corporal abierto para proyectar confianza y seguridad en ti mismo. Consejos prácticos. Visualización positiva. Imagina situaciones exitosas y vividas antes de enfrentarlas para preparar tu mente y aumentar tu confianza. Aceptación personal. Aprende a aceptarte a ti mismo tal como eres y a reconocer tus fortalezas únicas. Lección 5. Autoimagen y proyección externa. Finalmente, la autoimagen y la proyección externa juegan un papel crucial en nuestra percepción de nosotros mismos y en cómo nos relacionamos con los demás. La forma en que nos vemos en el espejo está influenciada por nuestra percepción interna y nuestro estado emocional. Es importante practicar la autocompasión y el autoconocimiento para desarrollar una autoimagen positiva y realista. Esto nos permite abordar desafíos con mayor claridad y confianza, construyendo relaciones más saludables y alcanzando nuestras metas personales con mayor eficacia. Ejemplos. 1. Autocompasión. Trata contigo mismo con amabilidad y comprensión, especialmente en momentos de dificultad o autocrítica. 2. Desarrollo personal. Participa en actividades que te apasionen y te hagan sentir realizado, lo cual fortalece tu autoestima y sentido de identidad. Consejos prácticos. Crecimiento continuo. Establece metas alcanzables y trabaja constantemente en desarrollar nuevas habilidades y conocimientos. Relaciones positivas. Cultiva relaciones significativas basadas en el respeto mutuo y el apoyo emocional. Lección 6. Atención plena. La atención plena es fundamental para gestionar el estrés y mejorar nuestra salud mental. Consiste en estar consciente del momento presente sin juzgarlo. Un ejemplo es dedicar unos minutos cada día a la meditación, enfocándonos en nuestra respiración y en las sensaciones físicas y emocionales. Esto nos ayuda a reducir la ansiedad y a mejorar nuestra capacidad de manejar situaciones estresantes de manera calmada y eficaz. Consejos prácticos. Incorpora la atención plena en tu rutina diaria comenzando con sesiones cortas y aumentando gradualmente el tiempo conforme te sientas más cómodo. Aplica la atención plena también en actividades cotidianas como comer, caminar o interactuar con otros, para estar más presente en cada momento. Lección 7. Impacto de las redes sociales y la tecnología. Las redes sociales y la tecnología tienen un impacto significativo en nuestra salud mental y bienestar. El constante uso de dispositivos electrónicos puede afectar negativamente nuestro estado de ánimo y nuestra autoimagen al exponernos a comparaciones constantes y al temor a perderse algo. Un ejemplo es establecer límites de tiempo para el uso de redes sociales y reservar momentos sin tecnología para conectar con nosotros mismos y con los demás de manera más auténtica. Consejos prácticos. Practica la limpieza digital regularmente, desconectándote de las redes sociales y dedicando tiempo a actividades que te proporcionen alegría y satisfacción. Prioriza las interacciones en persona y el contacto visual directo para fortalecer conexiones significativas. Lección 8. Automotivación y establecimiento de metas. La automotivación es clave para alcanzar nuestras metas personales y profesionales. Establecer metas claras y alcanzables nos ayuda a mantenernos enfocados y comprometidos con nuestro crecimiento personal. Un ejemplo práctico es utilizar la técnica SMART, específica, medible, alcanzable, relevante y con tiempo, para establecer objetivos que sean específicos y significativos para nosotros. Consejos prácticos. Divide grandes metas en pequeños pasos alcanzables y celebra cada logro para mantener la motivación. Mantén un registro de tus progresos y ajusta tus metas según sea necesario para mantener el impulso y la dirección hacia tus sueños y aspiraciones. Lección 9. Resolución de conflictos y comunicación efectiva. Saber manejar conflictos y comunicarnos de manera efectiva es crucial para nuestras relaciones personales y profesionales. Aprender a escuchar activamente, expresar nuestras emociones de manera asertiva y buscar soluciones constructivas fortalece la conexión con los demás y promueve un ambiente de confianza y respeto mutuo. Ejemplo. En una situación de conflicto, practica la escucha activa repitiendo lo que la otra persona está diciendo para asegurarte de entender su perspectiva antes de responder. Busca soluciones que satisfagan las necesidades de ambas partes y fomenten un entendimiento mutuo. Consejos prácticos. Practica técnicas de resolución de conflictos como la negociación basada en intereses y evita reaccionar impulsivamente ante situaciones emocionales. Mantén la calma y enfócate en encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados, construyendo así relaciones más fuertes y duraderas. Lección 10. Gratitud y bienestar emocional. Cultivar la gratitud diaria fortalece nuestro bienestar emocional y promueve una perspectiva positiva de la vida. Reconocer y apreciar las pequeñas cosas que nos traen alegría y satisfacción nos ayuda a mantener una actitud optimista incluso frente a desafíos difíciles. Ejemplo. Lleva un diario de gratitud donde escribas tres cosas por las que estás agradecido cada día, enfocándote en los momentos positivos y en las personas que te rodean. Este ejercicio te ayuda a cambiar tu enfoque hacia lo positivo y a cultivar una mentalidad de abundancia. Consejos prácticos. Practica actos de bondad y generosidad hacia los demás para fortalecer tu conexión emocional y promover un ambiente de apoyo mutuo. Reconoce tus propias fortalezas y logros, celebrando tus éxitos sin compararte con los demás. Integrar estos puntos en nuestra vida diaria nos ayuda a desarrollar una mentalidad positiva, fortaleciendo nuestras relaciones personales y promoviendo un equilibrio saludable entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Al aplicar estos principios con consistencia y dedicación, podemos crear una vida más plena y satisfactoria, basada en el autoconocimiento, el crecimiento personal y el bienestar emocional continuo. En resumen, explorar estos aspectos psicológicos nos brinda herramientas poderosas para transformar nuestra vida diaria. Al aplicar estos conocimientos, podemos cultivar una mentalidad positiva, gestionar nuestras emociones de manera efectiva y fortalecer nuestras relaciones personales y profesionales. A través de la comprensión y la aplicación consciente de la psicología, podemos construir un futuro más satisfactorio y significativo, basado en el autoconocimiento y el crecimiento personal continuo. Llegamos al final del video, gracias por acompañarnos en este viaje de sabiduría. Si te gustó el video dale like suscríbete y déjanos tus comentarios para que YouTube sepa que esta clase de videos le ayudan a personas como tú y podamos crear más videos similares en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!